Pues bien, se plantea bien, con muchas ganas. Estamos ansiosos de que llegue ya el sábado para hacer un buen partido y traer un resultado positivo. Bueno, el primer partido fueron sensaciones bastante buenas, el segundo te vas con un 3-0 que sigue, que parece que sí pero que no, pero bueno, al fin y al cabo es pretemporada y el objetivo de la pretemporada es llegar a un nivel óptimo para el sábado. Yo creo que se ha conseguido. ¿Cómo llega el equipo? Yo creo que bien, llegamos bien, ha habido una pretemporada con un tono físico importante, yo creo que lo hemos asimilado bien y esperamos el partido con ansiosos. Pocas palabras porque ya el partido que hemos echado en pretemporada siempre había gente con la camiseta de Alcádez y la grada, el trofeo de Carranza, ellos ya saben dónde vienen, son gente joven, con muchas ganas y pocas palabras porque aquí no hace falta decir mucho, sino que se siente. Salida complicada como toda la liga, que creo que han tenido buenos resultados en pretemporada y será una salida complicada. Muy importante y más fuera de casa, sí. Por eso vamos con esas ganas, con esa ilusión y esperemos hacer un buen partido. Sí, porque se han quedado bastantes compañeros del año pasado, una columna vertebral importante y la verdad es que todo compañero que viene se une al equipo y fantásticamente, la verdad es que hay buen ambiente en el vestuario, esto empieza ahora y esperemos que siga así el momento de la temporada.